Se hará uso de los avances tecnológicos para estar cerca de las poblaciones michoacanas, que tienen asuntos prioritarios que resolver en materia de seguridad, manifestó el gobernador Silván Noreles Conejo. La idea es que, por ejemplo, en Huetamo yo pueda despachar una vez a la semana, una vez a la semana en la Patzengania, si vamos a habilitar y ahora se puede con las tecnologías, una pantallita ahí para la comunicación virtual, puede ser una videoconferencia, entonces puede atender los asuntos en cualquier lugar. El Ejecutivo Estatal señaló que próximamente estará estableciendo un despacho en Huetamo, siendo el primer municipio en el que trabajarán directamente con la ciudadanía. El de Huetamo ya casi está listo, es una especie de campamento que íbamos a comentar las tareas del gobierno. El segundo punto que vamos a habilitar en la ocasión de semanas es a Patzengania. Aureoles Conejo apuntó que a partir del mes de febrero comenzarán a establecer campamentos en las nueve regiones del Estado para cumplir con el compromiso hecho al inicio de su gobierno para la estabilización de la entidad. Para Coasar TV, César Hernández.